¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal un día después de la gran revelación de esta nueva temporada que viene de la serie llamada Brutal Shuar y como siempre hacen amigos y amigas, hoy un día después tenemos las notas del parche todos los pequeños cambios, bufeos, nerfeos a algunos operadores que realmente no sean muy significantes a la hora de enseñarlo en un directo pero sé que es cierto que esto al final es lo que cambia más el juego, ¿no? así que un día después amigos y amigas tenemos estas notas del parche que hoy vamos a leer y quiero que abajo en los comentarios me digáis, oye mira, pues a mí esto me parece bien, esto no me parece bien, etcétera, etcétera esto como digo llegará para cuando salga la temporada el día 6 de septiembre, ¿vale? así que bueno, esto llegará ese día, no llegará antes para que os hagáis una idea, ¿no? así que nada, por cierto, muchas gracias a todos por el apoyo, ya sabéis que si queréis ver, obviamente lo podéis ver los vídeos que publiqué ayer, pues ahí los tenéis publicados, ¿vale? que no los voy a poner en oculto ni los voy a eliminar ni nada, obviamente los tenéis ahí para obviamente si necesitáis algún tipo de información sobre al final todo el contenido que viene con esta nueva temporada Brutal Sword amigos y amigas, vamos a empezar, vamos a ver qué podemos hacer con todo esto y aquí de momento pues bueno, tenemos las típicas gráficas de qué operadores se utilizan más en ataque qué operadores se utilizan menos, etcétera, etcétera esto ya lo veremos en próximos vídeos, pero ahora mismo no nos importa operadores que se me venían más en ataque, operadores que se me venían más en defensa, etcétera, etcétera pero bueno, vamos a lo importante, vamos a lo que realmente nos importa son los cambios con los cuales llega esta nueva temporada Brutal Sword empezamos con el equilibrio de armas, de armas en este caso, porque le han cambiado absolutamente todo armas de retroceso, vamos allá, el retroceso de armas en la consola ya no seguirán los cambios realizados en la PC esto lo comentábamos el día de ayer, que básicamente ahora, bueno, han metido un nuevo retroceso para todas las armas ahora lo veremos en PC y es solamente para la gente de PC ahora por supuesto ya se separa completamente el retroceso que haya en consola con el retroceso que haya en PC va a ser completamente diferente y no se verá afectado por los siguientes cambios esto es solamente para PC el retroceso vertical se ha aumentado en todas las armas y se ha ajustado a su nivel de potencia esperado mayor retroceso en general en todos los rifles de asalto, todos los SMGs, todas las LMGs y pistolas a M3 esto ya lo comentábamos ayer, que ahora pues vamos a tener un punto más de dificultad a la hora de disparar cualquier arma de Rainbow Six como digo, solamente para la gente de PC, pero oye, tranquilos porque los de consola también tenéis cambios retroceso de armas en consola, han tocado también el retroceso en las armas en consola así que bueno, la verdad que está bastante, bastante interesante retroceso general suavizado en la M762, la R4C, que la M762 no sé qué arma es, la verdad este arma diría que es, este arma no sé cuál es, la verdad, este arma cuál es, en qué personaje es la M762, la verdad, no tengo ni idea, por cierto, si arriba y abajo veis como una rayita negra es obviamente para quitar lo que son enlaces, ahora la que estoy grabando esto y demás vale, tenemos la R4C de Ash, por supuesto, la MX4, que es el arma de Alibi y la Scorpion Evo 3 de Ela, la escopeta de Ela, vale mayor retroceso en general en la 6P41, que esto diría que es una pistola ah, pues no, qué cojones, es la ametralladora de los rusos, ahí lo tenemos la LMG, que esto diría que es la ametralladora exactamente de Zofía luego tenemos la G8A1, que no sé qué arma es, la verdad la G8A1 es el arma de Tachanka, puede ser ah, no, el arma de IQ, el arma de IQ, la ametralladora de IQ y lanza 308, esto 100% es la ametralladora de Tachanka, yo creo la verdad, es que las traducciones, amigos y amigas, ya sabes cómo son obviamente el nombre no es lanza .308, el .308 sí lo será, pero lanza no pero bueno, igualmente, ahí lo tenéis, no me lo dejáis abajo en los comentarios más cositas, accesorio de retroceso, bueno, esto básicamente en resumen eh, han puesto todos los accesorios en todas las armas, es lo que explicaba ayer bueno, es lo que expliqué en short, eh, que publiqué hoy en el, bueno, hoy, ayer en el canal y en TikTok, ¿vale? básicamente con todo esto del retroceso en todas las armas en PC con, con, bueno, con este nuevo retroceso que es, eh, más complicado obviamente, han metido todos los accesorios en todas las armas, ¿vale? ahora tendremos todos los accesorios, perdón, quiero hablar, disponibles en todas las armas silenciador, compensador, cañón largo, reductor de fogonazo todos los cañones, ¿vale? todos los cañones, todos los accesorios empuñadoras y demás, eh, también lo vamos a tener, bueno, lo que son los cañones ojo con esto, eh, lo que son los cañones, porque diría, aquí lo tenemos el compensador el ocultador de flash, porque diría que lo que son empuñaduras las empuñaduras no las han metido todas para todas las armas quiero decir, habrá un arma que tenga empuñadura vertical y habrá otro arma que no tenga, que tenga empuñadura vertical pero no tenga empuñadura angular, ¿entendéis lo que os digo? creo que es solo con los cañones, eh, por lo que vi yo dentro del juego pero ojo, me puedo equivocar, ¿vale? aquí lo vemos que son los cañones eh, compensador, ocultador de flash, eh, freno de boca más cositas sobre el freno de boca, el suppressor, que es el silenciador que bueno, lo del tema del suppressor, también lo comenté en TikTok y en Short eh, que publiqué aquí en el canal, por supuesto lo vais a tener en forma de vídeo en cuanto salgan los técnicas de server eh, pero lo que le han hecho al suppressor, al silenciador es básicamente que se eliminó, se eliminó, perdón, la reducción de daños es decir, ahora el silenciador es un accesorio normal y corriente fíjate lo que te digo, yo me pensaba que aparte de, 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 en este caso perjudicarte un poco en el daño, eh, que el arma hacía un poquito menos de daño con, con el silenciador, también te perjudicaba en el retroceso fíjate lo que te digo, eh, me pensaba que con el silenciador como siempre ha sido así en todos los juegos que el silenciador, pues, te jode el retroceso oye, ¿por qué no me enfoca la cámara? ¿me podés enfocar? gracias amiga em, pues también me pensaba que en R6 era así y no, ¿vale? simplemente en R6 eh, te quitaba un poquito de daño pues ahora para esta temporada eh, para esta nueva temporada brutal suar no te va a quitar daño, ¿vale? va a ser un accesorio normal y corriente que, que simplemente pues bueno, vas a tener silenciador en el arma, se te va a escuchar muchísimo menos, ¿vale? y ya está, no te va a perjudicar en nada más, ¿no? así que la verdad que está bastante, bastante bien y obviamente sobre eso también tenéis vídeo porque ahora el silenciador sí que realmente merece la pena ¿no? eh, antes obviamente no merecía absolutamente nada el barril extendido diría que es joder, justo lo he visto antes ah, esto es el freno de boca no os rayéis, esto es el freno de boca eh, lo he buscado en, en esto la verdad, diría que sí, diría que es el freno de boca a lo mejor me estoy fumando un porrito pero diría que sí, lo he buscado antes y diría que sí, lo que pasa es que se me ha quedado olvidar, ¿no? entonces, bueno, eh, todos los cañones están disponibles en todas las armas con esto del retroceso y demás así que, así que la verdad que está bien, mira, empuñadura de ángulo esto sí que me, sí que me interesa eh, población longitud a todos, ¿no? la edición de empuñadura de ángulo es para brindar a los jugadores más opciones ahora eh, que vertical grip, que en este caso la empuñadura de, la empuñadura vertical, que no sé hablar, tendrá más impacto, se agregó el agarre en ángulo a las siguientes armas la L85A1, la R4C, la 417, la OTS, Glaz las SP, escopeta de finca, la SR25 bueno, eh, para todas estas armas se le ha añadido, por así decirlo la empuñadura de ángulo así que, así que ahí lo tenemos fíjate, no sé si es todos los accesorios ahora estarán disponibles en todas las armas yo tengo entendido que son los cañones, ¿eh? yo tengo entendido que son los cañones precisamente me metí a ver si todas las empuñaduras las tenían todos los personajes, pero no así que, bueno, no sé realmente cómo funcionará, ¿no? láser, hemos normalizado la distribución de mirar láser haciéndolas disponibles para todas las armas ahí lo tenemos, el láser también eh, aquí lo tenemos, ¿no? y luego, una cosa muy importante mira de armas, que esto muchos de vosotros me lo preguntáis eh, ha habido muchas solicitudes de miras específicas para armas específicas por lo que ahora los operadores tienen acceso a todas las opciones de aumento hasta su máximo por ejemplo el L8 5A2 de Thatcher anteriormente tenía acceso a todas las miras universales 1X las miras de cercana distancia y solo al visor 2.0 ahora también tendrá acceso a la scope 1.5 así que, bueno lo tenemos por ahí más cositas sobre las sobre las miras, amigos se agregaron todas las vistas hasta el máximo permitido para los siguientes operadores esto básicamente significa que ahora si un operador tiene eh, hasta la mira 2.0 ya sabéis que arriba de la mira 2.0 está la mira 2.5 y luego, por supuesto las miras para las armas semi-automáticas pero eso no las cuento pero bueno como fusil de asalto hasta el punto máximo de mira que tiene son las miras 2.5 que hay dentro del juego a día de hoy bueno, pues si tú por ejemplo tienes la mira 2.0 hasta la mira 2.0 todas las miras que haya por debajo de ella las desbloquearás también, ¿vale? te las darán ¿vale? así que la verdad que está bastante bastante bien todas estas miras se han añadido en este caso para estos personajes para la cortada en este caso de gris lo que hay más supongo se le ha añadido la mira 1.5 para el arma de Amaru pues también una mira 1.5 para el arma de Dukaibe una mira 1.5 más 2.0 etcétera, etcétera lo tenéis aquí, ¿no? porque la verdad que son muchísimas algunos operadores verán reducidas o aumentadas sus opciones de aumento máximo para nivelar mejor su alto potencial de destrucción se modificó la vista máxima disponible para los siguientes operadores Vector de Goyo con vista máxima tendrá hasta la mira 1.5 es decir no tiene mirado 1.0 no tiene mirado 1.5 ni nada por el estilo lo que sí es cierto es que a la Vector de Goyo le han puesto si mal no me equivoco la mira 1.5 así que esto es sumamente increíble el AK en este caso de Ace de Fuzzi y demás pierde esa mira 2.0 pero le meten la mira 1.5 oye esto va a estar completamente roto lo sabéis, ¿no? la Illana RX pierde la mira 1.5 la RX de Illana hostia que curioso, tío silencia en este caso la MP5K la MP5K que es la MP5 de Muti de Wamai también pierde la mira 1.5 vaya putísima mierda la verdad en este caso la Aero X de Nomad pierde esa mira 2.5 pero gana esa mira 1.5 trineo trineo es increíble L85A2 pierde esa mira 2.5 Kaid pierde esa mira la AUG de Kaid pierde la mira 1.5 amigos hostia puta bro la finca 6P41 que esa es la metralladora diría diría que esta es la metralladora cierto no tiene otra la verdad pierde esa mira 2.5 pero gana una mira 2.0 sofía LMG pierde esa mira 2.5 capitán América capitán 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 gana esa mira 2.0 no sé para qué arma porque la traducción es un poco mierda en este caso para Black Bear para la MK17 que esta supongo que será el arma semiautomática a lo mejor puede ser 2 no tengo ni idea gana esa mira 2.0 y Ana G36 gana mira 1.5 ojo la y Ana G36 Scarcha C1 supongo que esto será algo de Glaz o lo que sea no sé no tengo ni idea Scarcha C1 es que vaya nombres vaya traducción es Scarcha bro quien se llama Scarcha la madre que lo parió y Pulcho en este caso Pulche UMP ganó la mira 1.5 Dios esto es Jesucristo literalmente la UMP de Pulche gana la mira 1.5 bueno me lo voy a pasar muy bien la verdad esta temporada aquí viene equilibrio de dispositivos amigos vamos con esto granada de impacto en este caso granada de impacto supongo que hablarán sobre exacto la nueva granada de impacto PEM que van a añadir para esta nueva temporada como digo brutal sword esta granada de impacto ya lo sabéis que funciona exactamente igual que la granada PEM de Thatcher lo que pasa es que obviamente le han bajado todo estadísticamente comparándolo con la granada PEM de Thatcher eso lo tenemos todos claro de hecho mira esta granada PEM la granada de impacto PEM podéis activar la electrónica en un rango de explosión de 1.8 metros durante 9 segundos esperemos que este dispositivo tenga un impacto positivo en el metajuego la verdad que si la verdad que si me parece algo increíblemente bueno que llega el R6 la verdad se agregó esta granada PEM para en este caso Black Bear Montaña Docaevi Knock Atasco que bueno yo que se Atasco será recluta la verdad Trineo León y Osa las traducciones serán increíbles granada de fragmentación esto básicamente para que vosotros os adicionaríais el alcance ese alcance aquí lo vais a ver vale tipo para reducir la destrucción colateral estamos reduciendo el radio no letal de la granada esto realmente a la granada no no le implica nada negativo no es sin más una pequeña corrección que había antes en el juego y que ahora pues se han corregido el rango de daño letal sigue siendo casi el mismo así que realmente esto ni nos importa porque no nos vamos a dar ni cuenta dentro del juego cargo por incumplimiento duro esto supongo que será no sé lo que es esto la verdad la traducción si viene este cambio no será una gran mejora la intención era hacer que la combinación ah vale esto si esto es la carga demoledora como llamarla eléctrica no tipo la la carga demoledora esta que puedes colocar en refuerzos que tiene fuse que tienen diferentes operadores no sé que han hecho con esto la verdad en combinaciones si viene este cambio no será una gran mejora la intención era hacer que la combinación con la nueva granada Pem fuera más cómoda de usar con la impact granada Pem desactivado las fuentes de electricidad durante 9 segundos y la carga tardando 2 segundos en desplegarse más 5 segundos y explotar el objetivo era aumentar la ventana de oportunidad bueno reducir el tiempo de activación de 4 segundos a 5 ya está un segundito para activarse como tal sin más la verdad equilibrio del operador vamos allá espoleta hostia puta espoleta ¿quién es espoleta? espoleta es fuze vale perfecto hostia puta bueno vamos allá vamos con espoleta reduzca el tiempo de perforación a 2 segundos de 3 segundos un segundito para en este caso que tarde un poquito más en perforar la habilidad de fuze no aumentar la visibilidad del rastro de los balines que se vea un poquito más supongo agregar granada de humo como tercer dispositivo tenemos granadas de humo en fuze y pues nada esos son los cambios que le han hecho a fuze para destate para brutal suar vamos con cali aumenta los cargos los cargos a 4 de 3 supongo que esto será sobre su habilidad exacto si en crearse charges supongo que será su habilidad porque si no me equivoco cali obviamente no tiene ningún tipo de granada así que bueno pasa en este caso a tener 3 a 4 en su habilidad vale supongo que será eso la verdad reducción del retroceso vertical y horizontal del CSRX esto es el sniper o que es esto esto es el sniper o que es esto o esto es la SMG vale esto es el sniper perfecto bien aumento del tiempo de recuperación de la cámara CSRX después del retroceso me gusta aumento del tiempo de recuperación va a ser un poco más lenta va a ser un poco aumento del tiempo de recuperación va a ser un poco más lenta quizás a lo mejor no se refiere a eso la verdad dejadmelo abajo en los comentarios realmente si me he equivocado algo lo que sea o cualquier cosa Glass se le agrega Claymore como tercer dispositivo ahí lo tenemos vale capitado se le añade lagone 6 perfecto capitado con lagone 6 me gusta yana le quitan lagone 6 a yana va a caer bastante yana aunque tiene granadas pero va a caer bastante yana es que son operadores finca y yana gente que de verdad mira de hecho finca le han nerfeado también finca y yana es que tienen todo tienen granadas tienen una buena habilidad y tienen lagone 6 es que es increíble la verdad finca hoy en plaza las granadas fragmentación por granadas de humo esto es un gran nerfeo esto es un gran nerfeo a finca y a yana estos nerfeos a finca y yana me gustan la verdad porque van a estabilizar mucho la balanza para así decirlo de los personajes en ataque ahora no van a estar tan fuertes como antes ya os lo digo así que la verdad que bastante bastante bien disiente creo que era blackbird puede ser maverick se le se le replaza en este caso las granadas fragmentación por granadas de aturdimiento por granadas flash interesante la verdad no tiene granadas maverick ahora interesante y el último este quien es el último es back vamos a ver que le han hecho a back se le añade lagone 6 amigos pues ahí lo tenemos todos los cambios que vienen los cambios pequeños cambios de balance bufeos nerfeos aquí lo tenemos de esta tipura brutal suar así que dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis sobre estos cambios que hemos visto aquí me gusta me gustan los nerfeos los bufeos que hemos visto en diferentes personajes así que dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis ya está gente espero que os haya molado tenéis vídeos ya publicados hoy en el canal aparte de este así que nada nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós